Bueno, bienvenido una vez más al Hotel Vinci Estrella del Mar, que hoy presenta por primera vez un espectáculo show de jazz, que estamos disfrutando con una cena fabulosa de mano del chef de cocina Sergio Garrido. Y bueno, la verdad que estamos encantados. Hemos conocido a Víctor que habla español, el resto del grupo un poco menos, así que me gustaría que fuese un poco el portavoz, Víctor, si no te importa, del grupo, decirme cómo llamáis y dónde actúas y qué tipo de música soleís hacer. Buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, pues buenas noches. Yo soy Víctor, ella es Gilly Jackson. Hola, Gilly. Hola, hola. ¿Qué más? Él es Trevor. Trevor, encantada. Sí, hola. Andy McKinney. Andy, también te saludo, un placer conocerte. Igualmente, gracias. Gracias. Y Paul. Y Paul. Paul, me pilla más lejos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, la verdad es que nos habéis impactado. Ha sido impresionante la bonita voz de Gilly, que es preciosa, y todos los instrumentos que lleváis. Hoy habéis hecho temas de jazz y otros temas, o también los que lleváis en vuestro repertorio. Sí, bueno, esto es un cuarteto que tiene Gilly Jackson y Black Coffee, que hacemos, digamos, blues, rhythm and blues, un poco de jazz, un poco de swing, de jumping jazz, música así americana de los años 40 y 50 y eso. Tiene muy buena asestación, ¿no?, entre el público. Pues sí, bueno, ya como, digamos, una música clásica, digamos, ¿no? Y bueno, pues sí, la verdad es que sí. A Soles es la primera vez que actúe en el Hotel Vinci. Esperemos que Sergio Garrido, el director del hotel, que os contrate para siempre, todo el verano, por lo menos. Entonces, ¿dónde soléis actuar además de aquí esta noche? Pues también en un restaurante que se llama Pan y Mermelada, que está allí en Pasalpiruli, que no me acuerdo cómo se llama, en Marbella Mar, ¿no?, enfrente. Y en Terrasana también tocamos de vez en cuando y, bueno, hacemos fiestas privadas, tocamos en hoteles, no sé, en la costa entera, vamos, digamos, solemos tocar. Bueno, ahora estamos todos en temporada alta, me imagino que no os faltará el trabajo y si no, me gustaría que dierais vuestro correo, bueno, vuestra página web o teléfono para las personas que estén interesadas, de verdad que os contraten, porque es que son fabulosos. Pues pueden dirigirse a la página de Gili. Vamos a ver que Gili la diga. Gili, eso sí lo pueden decir. Bueno, pues espero que todo el mundo visite esa página para conocer más vuestros trabajos y que bueno, enhorabuena, de verdad, felicidades, estamos encantados. Ahora tenemos una segunda parte, ¿qué temas vais a interpretar ahora en esa segunda parte? Porque después de la primera no sé con qué más nos vais a sorprender. Pues bueno, tenemos así temas propios, escritos por Gili y luego pues hacemos instrumentales y hacemos versiones y temas clásicos, digamos, pero también un poquito así que se salen un poco fuera de lo normal, ¿no? Vamos, música así americana de los 40, 50 y esto. Visto, abusando un poquito de la amistad, voy a preguntarle algo a Gili, ¿me quieres ser traductor? Venga, vale. Y como ella es también cantautora, me gustaría preguntar a Gili, ¿a qué temas son sus preferidos para escribir? ¿El amor quizás? ¿El desamor? ¿El amor quizás? 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 Eh, me gustaría escribir algo que me hace sentir feliz, así que cualquier cosa para sentir feliz y sentir mejor sobre la vida, eso es lo que me gusta escribir. Que le gusta escribir, pues, sobre cosas que le hagan sentirse bien y cosas que inviten a que la vida sea mejor. ¿Está bien? ¿Cuál es de los temas que tú has escrito, cuál es el preferido para ti y por qué? ¿Cuál es de los temas que prefieres de la que tú escribes por ti mismo? Oh, Dios mío, hay demasiadas canciones. Oh, hay demasiadas canciones que no sé dónde comenzar. Hay una canción que hacemos, que todos disfrutamos de hacer en la banda, y es llamado No Money Blues. Y aunque la canción es sobre tener no mucho dinero, pero aún siendo muy feliz en la vida. Así que el dinero no es necesario, siempre, pero aún puedes ser feliz, así que esto es algo. Pues dice que tiene muchas, pero una que la verdad es que nos lo pasamos muy bien tocando en No Money Blues, que habla, pues, sobre no tener dinero, pero ser feliz. La verdad que sí, hay un dicho que dice, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿verdad, Víctor? Ahí vamos. Así que, luego lo explica él. Muchísimas gracias, creo que ahora vais a hacer una segunda parte, ¿no? Y estaremos encantados de escucharos, de verdad, felicidades, sois estupendos, en qué grupo, maravilloso. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!